¿Qué tal amigos de Itálica? Estamos de nuevo en una grabación, en esta ocasión en la playa, disfrutando de un calor y de unas vistas espectaculares para presentarles la línea ATV que está estrenando imagen, la ATV 150 y la ATV 250. ¿Quieren ver cómo nos fue? ¡Acompáñenos! Mi trabajo aquí es que las ATVs se encuentren en óptimo estado de funcionamiento para el rodaje de las escenas. La verdad es que sé que ha sido complicada la parte de la grabación, siempre el clima, y trabajar en la arena es complicado, pero ya cuando ves el resultado, es cuando realmente te das cuenta que todo valió la pena. Ahorita estamos limpiando esta moto para que salga preciosa en el spot. Llego, ya tenía mucha arena porque la hemos estado poniendo a prueba durante todo este llamado. Bien, bien, bien fácil. Se siente el calor. Ayuda. No, bien, bien, pero básico. Está increíble esto, aprovechando el amanecer. Estas ATV están de lujo para disfrutar la bahía y el sol, que está espectacular. Bien, ya es el segundo día y pues aquí estamos trabajando con la ATV 150 en su nuevo color blanco con gris. También estamos trabajando con la ATV 250. La tracción que tienen y la potencia para rodar aquí en la arena están súper bien. Allá en el asfalto la gente se les quedaba viendo mientras estábamos en la grabación, viendo cómo pasaban por la avenida y todo eso. Y seguramente los pilotos allá lo van a disfrutar. Lo más complicado para hacer el shooting creo que de repente es la logística, estar viendo las ocasiones, estar buscando el punto correcto para hacer cada una de las tomas. Creo que esa parte es complicada porque aparte el clima, digo, a pesar de que nos favoreció, no deja de ser caluroso, pero creo que la libramos bien. La verdad es una experiencia muy divertida, muy buena. Ves el esfuerzo, que no es fácil. Uno piensa que hay, firman rápido y ya. No, es un trabajo ardo, pero sí muy divertido.